Si no quieres ser mi amor, por favor, hacia un lado en mi camino. Si no quieres ser mi amor, por favor, no me olvides de este modo. Sigue andando tu destino, no me olvides, por favor, sigue andando tu destino. No me olvides, por favor, si ya tienes un amor, por favor. Si no quieres ser mi vida, quiero que decidas hoy, pero yo. Yo no quiero más mentiras que ante Dios que te destinas. Nadie quieres ser mi vida, que ante Dios que te destinas. Nadie quieres ser mi vida. 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 Por favor, que me dices de mi vida, quiero que decidas hoy, pero yo, ya no quiero más mentiras, ya no quiero Dios. Que me decidas, a quien quieres de los dos, que me dios, que me decidas, a quien quieres de los dos, si no quieres ser mi amor, por favor. Que me decidas, a quien quieres de los dos, que me decidas, a quien quieres ser mi amor. ¡Gracias! Gracias. Gracias.